Hola, buenas noches, buenas noches, mi nombre es Leti López y el día de hoy me gustaría hablarte, quiero que me acompañes sobre un reto que tengo este año. Hoy he decidido compartirte todos los libros que vaya leyendo y bueno, he comenzado con una lectura, he leído ya varios de los cuales te iré hablando desde que inició este año. Tengo más o menos alrededor de dos años leyendo sobre libros de psicología, espiritualidad y de algunas otras cosas más. Me encanta la lectura y también me encanta escribir, de hecho tengo ya cinco libros escritos y publicados y dos audiolibros, de los cuales ha nacido de una manera tan bonita porque como que me he dejado fluir por la vida. Soy una persona que me considero muy bendecida, inspirada siempre por un ser supremo, porque mentiría si dijera que es solamente por mis méritos, al contrario creo que los méritos son de Dios en mí, de los ángeles, de estos seres de luz, de mis guías, de Jesucristo, de personas en quien yo creo y que no tiene nada que ver con religiones ni nada de eso. Independientemente, el día de hoy lo que te quiero hablar es sobre el libro que estoy leyendo ahorita que se llama Los Cuatro Acuerdos, de el doctor Miguel Ángel. ¿Qué te quiero decir sobre este libro? Es un libro bellísimo que me encanta, me fascina y hoy quiero hablarte un poquitito durante esta semana de este libro. Comencemos a hablar sobre cuánto más autoestima tenemos en nuestra vida, menos sufrimos y más nos podemos adaptar a los cambios. Y me encanta cómo lleva este libro, cómo nos va tomando de la mano para poder comprender muchísimas cosas. Hay cuatro acuerdos, pero el día de hoy hablaremos sobre uno. Cuanto más autoestima tenemos, menos nos maltratamos. Eso sí es verdad. Porque nuestra imagen de perfección es la razón por la cual muchas veces nos estamos rechazando y rechazamos a otros. Tenemos una imagen de perfección. Los acuerdos más importantes son los que hacemos con nosotros mismos. Aprende a verte a ti mismo desde tu naturalidad, desde ir fluyendo por la vida. Si quieres vivir con alegría, rompe esos acuerdos que ya tenías y que venían del miedo e integra acuerdos que hagan una personalidad más real a quien en verdad quieres ser tú. Sin preguntarles a los demás. Si no te gusta tu vida, estate dispuesto a crear una nueva. Tú en esencia amorosa. Cuando te creas desde el amor, entonces estarás viviendo a partir del amor. Deja de vivir en un espacio de drama, de ilusiones. Y el primer acuerdo en este libro nos habla sobre el ser impecable con nuestras palabras. Parece simple, pero en realidad es muy poderoso. Porque recordemos que la creación, desde el principio, Dios dijo, en el principio estaba el verbo y el verbo era Dios. Todo lo que eres lo muestras por medio de las palabras. Lo mostramos ahí porque las palabras tienen una energía muy, muy grande. Y esa energía transforma nuestras vidas. Nos puede elevar al cielo o nos puede llevar al infierno mismo. No tenemos que hacer un infierno coloreado o imaginado pensando que es como fuego. Sino más bien es aquello que carcome el alma al momento en que digerimos esas palabras y que sentimos que de verdad nos duelen hasta el alma. Todo lo que eres lo muestras por medio de las palabras. Recuerda, a partir de ello, ellas llevan su propia energía. Pueden llevarte a lugares inimaginados, lugares mágicos o lugares oscuros. Comienza tu creación haciendo que tus palabras te eleven a la energía más amorosa y sublime. Una sola palabra puede hacer una guerra. Inclusive puede alguien morir por una palabra maldicha. Las palabras de gente como Hitler, por ejemplo, fueron palabras de terror. Palabras que insertaron miedo, que lo hicieron un miedo colectivo. Y que esto generó las atrocidades más horribles que han existido en la humanidad. Sembraron semillas de miedo y prácticamente hicieron un infierno para estas personas en la tierra. Por eso, personas como él generaron muchísimo terror con sus propias palabras porque las palabras llevaban energía del miedo. Comencemos a hacernos conscientes de nuestras propias palabras, de los pensamientos, de cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo le hablamos a los demás. ¿Qué te dices a ti mismo? Recuerda, el universo escucha y es un fiel. El universo jamás entiende por un no. Por tanto, si dices yo no soy mala persona, lo que realmente el universo está escuchando es yo soy mala persona. Porque el universo no entiende la palabra no. Para el universo todo es un sí. Todo lo ve de un modo sí. Cuando tú dices yo soy bueno, el universo te regresa un sí. Si tú le dices yo quiero una casa, el universo te dice sí. Sí, sigue queriendo esa casa. Pero si tú dices yo ya me veo en una casa hermosa y bella, el universo dice sí. De ahí que es muy importante saber cómo hablar y cómo hacer decretos con la palabra en manera presente y como si ya los estuvieras viviendo. Háblate con amor. Háblate de una manera impecable. Y la palabra impecable, el in quiere decir sin y pecado, habla sin pecado. Si piensas en la palabra pecado, lo que te viene a la mente es un sentimiento de culpa. Sin embargo, a lo que yo me refiero, sin pecado, no estoy hablando de algo religioso, sino estoy hablando de que no te rechaces a ti mismo. Porque realmente el pecado viene desde el rechazo a uno mismo. Entonces, las palabras que lleven rechazo hacia ti mismo, quítalas de tu vida. Y utiliza palabras a favor de ti, palabras que engrandezcan tu vida. Esto hará que tu vida dé un giro completamente. En este audio te quiero decir la importancia que tienen las palabras. Las palabras, tu lengua se convierte como en un cuchillo filoso. Porque tus palabras pueden cortar o hacer daño tanto. Como si fueran los mismos cuchillos partiendo o hiriéndote, dándote una puñalada. Asimismo, la palabra tiene una energía, puede ser terrible o puede ser hermosa. Entonces, fíjate muy bien cómo te hablas a ti mismo. Analiza los diálogos internos que tienes en tu cabeza. La mayor parte del tiempo en que estás pensando. ¿Son cosas positivas, cosas buenas, cosas que te engrandecen? Haz un análisis un día y obsérvate qué te dices a ti mismo. ¿Qué palabras usas para definirte a ti mismo? ¿Qué hay en tus pensamientos? Son pensamientos que te eleven en conciencia, que te lleven al amor. ¿Tu entorno es agradable? ¿Escuchas palabras buenas, palabras amorosas, pensamientos buenos? Las noticias que escuchas que entran a tu vida son bonitas, son agradables. Te están enseñando algo porque si no es así, entonces haz una pausa en tu vida y observa qué de todo eso es basura. Basura informativa, basura mental, pensamientos basura. Un entorno que no te deja nada bueno. Y a veces es mejor tomar una decisión en tu vida. Si quieres seguir escuchando todo lo que escuchas, que hay veces que nada más es basura, que te arrojan, que no son pensamientos tuyos, que son de otras personas, analiza muy bien si los estás haciendo parte de tu vida. Porque el segundo acuerdo va muy unido al primer acuerdo. Si tú no te hablas con palabras negativas, si no te hablas con palabras de desprecio, si no estás ahí escuchando todo ese drama horrible, el segundo acuerdo te hará que te eleves de una manera... Si tú el primer acuerdo lo tienes bien claro, de que la palabra tiene una energía importante, de que debes ser bien responsable con lo que hablas, inclusive a quién le permites cómo te habla, el segundo acuerdo me darás la razón de lo importante que es, porque el segundo acuerdo nos habla de que no te tomes nada personal. No estés de acuerdo con nada negativo que pueda atraparte en un círculo vicioso de egoísmo, porque hasta eso de pensar que todo el mundo está hablando mal de ti, eso habla también de que tú eres una persona yoyista que piensa que eres el centro de atención de todo. Así que no te creas tampoco eso, no creas que todo lo que escuchas o dicen son cosas que van dirigidas hacia tu persona. Para decirte esto, también es importante que no te tomes nada personal, que pienses, que te des cuenta que lo que otras personas dicen o perciben no es tu responsabilidad. No es tu responsabilidad, simplemente son los puntos de vista que ellos tienen. Y por cierto, estos puntos de vista están matizados con la domesticación que llevaron durante toda su vida. Eso quiere decir que ellos hablarán de acuerdo a lo que vivieron en su vida. Si tú les crees todo lo que te dicen, toda su basura emocional, todo es en negatividad y lo llevas a tu mente, pero también lo llevas a tu corazón, entonces ahí estarás afectándote. Es cuando entras en ese círculo vicioso de estar todo resentido, triste, pensando que, por ejemplo, si alguien llegó y te dijo que eras un tonto y tú dices, pero ¿por qué me dijo eso y no sé cuánto? Y te empiezas a estresar o a poner triste. En realidad ese es su punto de vista y es muy válido que alguien diga que uno es tonto, pero pues es el punto de vista de esa persona y lo importante aquí es si tú estás de acuerdo en aceptarlo o no aceptarlo. Porque si te dolió que te dijeran que eras un tonto, analiza dentro de ti de dónde viene ese dolor interno. Quizá es algo que tienes que sanar, quizá te lo dijeron de niño tantas veces que eso dio tu autoestima. Y a lo mejor el que alguien llegue hoy en día y te diga que eres un tonto o que uno es un estúpido o cualquier cosa horrible que te digan, quizá si te ofende es porque tú le diste permiso a esa persona de que te ofendiera. Porque pueden llegar y tratar de herirte y de decirte miles de cosas negativas y horribles de tu persona, pero tú decides si lo aceptas o no lo aceptas. Y me recuerdo mucho a Gandhi porque había una persona que no lo quería para nada y en una ocasión Gandhi se sentó a comer y llegó su maestro, que su maestro lo odiaba porque pues sabía que Gandhi era súper inteligente. Y el maestro le dijo los puercos y los pájaros no comen junto a lo que dijo Gandhi. Ok, entonces me voy de esta mesa volando. ¿Qué le trató de decir? O sea, el maestro quiso ofender a Gandhi, pero Gandhi le trató de decir yo soy el pájaro y tú eres el puerco. O sea, en realidad depende de cómo ves tú la vida. Si tú crees que la persona que te está diciendo que eres un tonto está en lo correcto, tú le estás dando permiso de que te ofenda. Pero si tú analizas de dónde vino ese sentimiento de yo sentirme triste porque alguien me dice tonto, quizá es porque vienes arraigando algo dentro de ti como una baja autoestima y por eso te pegó duro que te dijeran. Ahora, muy diferente que si te equivocaste quizá puedas a lo mejor decir ok, a lo mejor le doy un punto de razón y voy a analizar que puedo mejorar con la situación, pero siempre sacando algo positivo, algo bueno, algo que te ayude a mejorar. Que si te dicen te equivocaste, ok, déjame analizo cómo puedo mejorar esto. Pero jamás para bajar tu autoestima. Recuerda, las personas puede ser que estén en un momento de su vida tristes, amargadas, enojadas o felices y entonces cambien los puntos de vista hacia tu persona. Puede ser que un día te digan qué bella eres, qué hermosa, oye, eres súper inteligente y uno se lo cree y uno dice ¡Wow! ¡Qué bien! Pero otro día puede ser que esa misma persona diga ¡Eres un horror! ¡Qué mal! ¡Eres una tonta! O esto y lo otro. Y ¿sabes qué? Era su sentido de ánimo, su estado de ánimo. No era realmente que tuviera algo contra ti. Entonces, sinceramente, no hagas ser neutra en todo lo que te digan y no hagas tanta reverencia ni a lo bueno ni a lo malo, sinceramente. Porque tú sabes que simplemente son puntos de vista de las personas y que sus estados de ánimo cambian. Puede ser que un día esté muy enfadada contigo y te diga grosería y media y puede ser que otro día te eleven al cielo con sus palabras. Simplemente saber que en la vida hay millones de personas y son los mismos millones de puntos de vista diferentes que cada persona, cada ser humano tiene y es muy válido. Es muy válido que cada persona piense como quiera o pensemos lo que queramos, pero nosotros damos permiso a la gente para que nos lastimen. Tú decides qué tanto vas a permitir que los demás te lastimen. Puede ser que te digan un montón de cosas y simplemente tú pones como un filtro, una pared y tú dices ¡Ok! Ya terminaste de hablar. Muy bien. Eso es lo que tú crees muy interesante tu punto de vista.